¡Hola perdigones! ¿Qué tal por eso mundo random? Hoy vengo en un nuevo vídeo al canal después de hace tanto tiempo para desearos un feliz 2016 a todos Una feliz navidad, un feliz año nuevo y felices reyes para quien lo celebre Quería grabar un vídeo para felicitaros pero me vino muy 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 mal de tiempo Para las personitas que no me sigan en Twitter he estado trabajando en esta campaña de navidad Y no podía subir vídeo y encima mi ordenador quiso morirse en el peor momento Así que ¡Hola chicos! ¿Qué tal estás? ¿Me habéis echado de menos o no? Pero bueno, yo sigo aquí dando la lata En el vídeo de hoy os voy a decir un par de cosillas aparte de felicitaros el año Porque yo quería hacer un vídeo felicitaros el año ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí, básicamente ¡Y feliz navidad! ¡Y feliz reyes! ¡Ya lo he dicho! Pero lo digo otra vez Para eso y para informar de unas mini cosillas Y tenéis de fondo un gameplay grabado en The Arrespawn Y no está entero porque fue bastante largo Os lo pongo para que tengáis algo y por favor no me odiéis con mi manqués Pero las cosas hay que decirlas y es que en esta partida Quedamos tres al final y eran un team de dos Y conseguí ganar al team de dos No sé si muy guarro o no la forma de jugar pero lo hice Bueno chicos, espero que este año sea mejor que el año pasado Y pueda realizar bastantes cambios en el canal Porque tengo muchísimos, muchísimos en mente Quiero hacer más cositas por vosotros Y quiero estar a tope en el canal Este va a ser el año, yo lo sé Este va a ser el año de... no, a Cruz 93 Yo lo sé, vosotros también Vosotros no, o sí, da igual Chicos, quería decir que ya somos 8K en el canal Hacía tiempo que estaba estancada en el 7K Y estoy muy muy feliz porque ya somos 8K suscriptores Muchísimas gracias a todos Os quiero un montón y espero ahora que vuelva a subir vídeos más activamente Y no desaparezca como suelo ser yo Os veo a todos por aquí Así que un beso, un beso, un beso enorme a todos Y muchísimas, muchísimas gracias También comentar que estoy preparando algunos sorteos para el canal Y os puedo decir el primero será un VIP en el servidor de Minecrafteo Un VIP mensual, pero ya haré otro vídeo informándoos de todo y cómo participar y demás Así que estar atentos al canal y al Twitter Porque el primer sorteo del año 2016 en el canal de Noa Cruz Será un VIP mensual del servidor de Minecrafteo Así que chicos, no he muerto Sigo aquí, os quiero muchísimo Amo el canal muchísimo Y espero estar bastante tiempo aquí hasta que os aburráis de mí Así que chicos, espero que os haya gustado el vídeo Espero ver vuestros comentarios, vuestros likes, vuestras visitas Que me ponen muy, 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 muy contenta Y hasta la próxima, perdigones Adiós